¡Suscríbete al canal! Lo siento mucho por no ser directo, espero que el domingo que venga existen mucho más animados y con ganitas. Y nada más, vamos a darle caña. Os recuerdo que podéis suscribiros al canal, podéis haceros miembros, podéis apoyarlo con un like. Todas esas cosillas ayudan un montón. Tenéis todas mis redes en la descripción, Instagram, Twitter, el Discord y poco más. Muy buenos días a todos. Estoy grabando por la mañana, primer vídeo del día. Suelo grabar a Isaac, el último de todos, pero hoy voy a hacerlo el primero. No sé, me apetece. Run con Evelyn. Bueno, Evelyn, con Eve. ¿De acuerdo? Evelyn, ¿por qué le llamo Evelyn? Por el LOL, ¿no? Run con Eve. Hay que ir a por Megasatan. Y terminaríamos ya las runes convencionales. Ya solo nos quedaría Gridier. ¿Vale? Luego, ¿qué nos queda por ahí? Nos queda Lázaro, ir a por Lamb y poco más. ¿Vale? Vamos para allá. Paquetos con Los Ángeles. ¡Ah! Curso de Maze. Qué poco me gusta. Bueno, podemos hacer esto. Recibir daño de la cuchilla, recibir daño de zorra de Babilonia y ir un poco más flying, ¿no? Me gusta mucho Eve, tío. Me gusta mucho este campeón. Este campeón, este personaje. Por el boost de daño que tienes desde nivel 1, tío. Me gusta bastante. Se hace súper cómodo. The Gath. Me gusta. Me gusta The Gath. Protegemos ya la vida roja que tenemos. No quiero coger ninguna. Buenas, Gridier. Odio a esos tíos, ¿eh? De verdad. Hay una habitación en la que te encierras un poquito. Esos tíos te acaban pillando. Corren muchísimo. ¿What? 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 ¿Qué me ha pegado? ¿Alguien me explica qué me ha dado? No me he enterado, ¿eh? No he visto ninguna lágrima, creo. Vale, por Dios. ¿Qué poco yo lo meterme aquí, no? Sin haber cogido el cuarto del tesoro. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien. ¡Uh! Velocidad de ataque. Me encanta. Sabéis que me encanta la velocidad de ataque. Dull Razor. No es mal ítem, ¿eh? Pero voy a intentar llevarme o la bomba o el corazón azul. Sobre todo el corazón azul. Aunque la bomba también es muy importante. Por conseguir las habitaciones que nos faltan. ¡Hostias! Esta habitación es un poco... Vale, uf. ¡Oh my, 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 my. Vale, no me puedo llevar la bomba Porque si me llevo la bomba Y erro donde está la habitación super secreta Pues F, ¿sabes? Voy a darme esto Aunque el matchstick Nos habría servido para conseguir bombas Limpiando habitaciones De haberlo conseguido antes Una pena Papapapapapira Buena Voy a intentar ir No rápido, ¿vale? Pero sí me gustaría ir un poquito más deprisa Joder, gería, de verdad Un poquito más deprisa de lo convencional Me dejé algunas cacas, espera Porque como vamos a por megasotán Pues tampoco tengo mucha necesidad de fedearme mucho Esto no me interesa mucho, la verdad Esto es lo de volver atrás en el tiempo No está mal, no está mal por si una habitación te quita mucha vida O, por ejemplo, para buscar las habitaciones secretas No está mal, la verdad Te da como un try más, ¿sabes? Vamos a abrir aquí ¿Vale? Me gusta, me gusta ¡Uff! Pero bueno, ¿qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? Bien Es que yo a veces tengo una suerte que no me la creo Aunque también os digo, ¿eh? Que muchos me lo diréis No, tienes muchísima suerte Os digo que a veces Para tener estas buenas runes He reiniciado la partida Y la grabación Tres veces ¿Sabes? Normalmente suelo hacerlo a la primera Pero hay otras en las que Inicias partida Y te dan, yo que sé Breakfast Y es como Y se puede, gracias Con Breakfast no Ahora me dan la roca marcada Uh, ¿te imaginas? No Vale Uh, mantengo el corazón Vale Dios mío 12 de daño en el segundo piso Speedball me gusta, la verdad La marca y Little Brimstone Gracias, pero no A ver, ¿tienda? O el cofre dorado que había por allí El cofre dorado, tío Bien La verdad que he tenido Una suerte con los Es que mira esto, tío La Tornphoto ¿Vale? Menos 3 de Tier Delay Guadañas Me subo un Tier Delay Pero gano mucho daño La crema penetrante Cricket Head Ya está Sin Babilonia Estoy en 726 de daño Que no está Porque tampoco es tanto O sea, no Pero está muy bien A ver, el bolso de la mano Está nada mal, ¿eh? Lo de llevar dos trinques Me va a llevar uno Me lo voy a llevar Y aquí A ver Por favor A la primera, bebé Venga Tomar por el Se queda abierta Vale A veces se queda abierta Y a veces se cierra Cuando sales No lo sé Igual va en función De si coges un ítem o no Vale La verdad que buenos cofres No me puedo quejar, ¿eh? Otras veces abres los cofres Y te dan Un trozo de basura Buenas heridas Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo tanta suerte hoy? ¿Será porque estoy grabando el juego A primera hora de la mañana? Y el juego dice Bien Por madrugar Te recompenso Si no, no lo entiendo, ¿eh? Mira, roca marcada Al lado de un TNT Con dos corazones No sé qué está pasando Pero tengo una suerte Abismal Eso sí Dot Yard No estoy doyando nada Estoy dormido todavía Alguien comentó En uno de los episodios anteriores Que decía Que lo único que me hacía falta A mí era dot Yard más Dot Yard mejor Y tiene toda la razón del mundo Que lo que me falta Es dot Yard mejor, tío Porque En plan conocimientos Me faltan cosillas Evidentemente Sobre todo sin el mod De los ítems Puedo estar un poco perdido todavía Con algunos Tema habitaciones secretas A veces me cuesta mucho Encontrarlas Y algunas sinergias Se me pasan por alto Básicamente porque estoy grabando Ya lo he explicado varias veces Pero No sé, tío En cuestión de habilidad No me resulta complicado Pasarme el juego ¿Sabéis? Lo único que a veces Me cuesta bastante dot Yard Vale, el contagio Está muy bien, tío El primer enemigo al que mueres Envenena a la sala O explota en veneno O algo de eso ¿Cómo era? A ver Sí Explota en veneno A los que están alrededor No es un mal ítem Para nada Cuando hay mucha multitud Junta Vale, prendí a Vax Hola Buenas, Heria Doy bastante asco ¿No? Mi personaje La Momsbox Voy a poner una bomba más No quería coger eso No quería coger eso Porque es un fastidio Los bichillos que empiezan a spamear ahora Uh, la caca Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta No quería coger el PokeGo Os lo prometo No quería ¿Ves? Si están muy juntitos A veces explotan Y se mueren todos Rapidísimo Es increíble No es el mejor objeto del universo Pero tampoco está tan mal, eh El contagio Me gustaba ser el otro Que es el... Creo que el icono es igual Pero verde No recuerdo cómo se llama Que lo que haces es envenenar a todos al entrar Si no me equivoco Los envenena Con el daño de tus lágrimas Creo que era Y está muy bien Vale, ¿dónde está la sala secreta? Y la super secreta La super secreta igual está para abajo, ¿no? Por aquí no La super secreta quizá este... No, ahí no puede estar Aquí tampoco Porque había un abismo En fin, no tiene ni idea Esto ya lo hice Aquí empecé Segundo objeto de Bob No thanks Bueno, espérate un momento Aquí no puede estar, ¿no? ¿Dónde está la sala secreta? La super secreta, tío Vale, yo que sé, gente Bueno, puede estar aquí Aquí puede estar la secreta Efectivamente Temperance Y la super secreta Es que no lo sé Bueno, la super secreta puede estar aquí En esta No sé si la puse bien ¿Me llevo algo de la tienda? Yo creo que sí, ¿verdad? El boomerang Me gusta mucho ese objeto La verdad, me gusta bastante 6 con 27 Claro, Babilonia La cuchilla Y Cricket to Head Vale, crack Ángeles Ah, qué pena Vámonos Sí, cambia la cara Porque la verdad que Vaya cara llevas, hija Vaya cara me llevas Uh, duplica tu dinero Hechos tragos Ahí el contagio, ¿eh? Ahí ha hecho estragos Espera, te voy a hacerme daño Y así voy Voy todo fuerte Y rusheamos Buena, qué buena Esa es la super secreta, creo No tenía que haber cogido eso Ah, no está es la secreta, ¿no? O la super secreta La secreta No, la super secreta No sé Pum, pim, pum, pim Déjame moverme Déjame moverme Vale Qué habitación más rara Nunca la había visto Creo Las piloritas buenas ¿A que sí? Bastante buenas, sí Tanto con I can see forever Igual tengo aquí Habitación No, aquí no puede haber Habitación secreta, ¿verdad? A ver Las anteriores Aquí no Quizá aquí No, porque hay un precipicio O sea, hay huecos What a night To have a curse Lo de What a night To have a curse Es un guiño De un videojuego Pero no sé cuál ahora, ¿eh? What a night To have a curse Ay, Dios mío Con los corazones Deja de cogerlos ya Estoy tocadete de vida, ¿eh? Puff Estoy tocadete Voy a llevar esto Aunque el mapa azul Estaría muy bien, ¿eh? Muy importante El mapa azul ahora Con las habitaciones Super secretas Abre las tiendas gratis No Ese es el objeto De keeper, ¿vale? Aquí tiene keeper Vale, guay No sueltan creep Si ya hay creep en el suelo ¿Os dais cuenta? Había tirado creep aquí Y ya los demás no hacían nada Uh Grande ese corazoncito, ¿no? Grande, coño Dios Por favor Bad trip Algo bueno Relax Burp Por favor Pero dadme algo bueno, tío Madre de señor Es que te lo juro Últimamente solo me tocan píldoras malas ¿Eh? Es increíble, macho No entiendo cómo me lo monto En los ítems tendré toda suerte del mundo Pero las píldoras llevo sin ver Una píldora de Tears Up Por ejemplo O la de Health Up O alguna de esas No sé Cuatro o cinco capítulos Vale, volar La guía más espectral, ¿no? Sí Podría haber roto las dos estatuas al mismo tiempo Pero... XD, ¿sabes? Pa, pa, pa Pa, pa Pa, 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 pa Cuando cierra las alas Es porque va a hacerlo en diagonal ¿Vale? Cuando se queda quieto Lo va a hacer en línea recta Me falta una bomba Bueno, no importa Hay más pisos todavía para Los Ángeles Bien Y con el macho este Vamos a conseguir bastantes No Vale, igual Las cerraduras pueden dar ítems Por si no sabíais ¿Vale? ¿Abrir una cerradura? Puede darte algo Puede darte una moneda Puede darte un pick-up Algo Clam, clam, cling, clam Por un cofre normal Venga Bueno, mira Un cofre normal Bastante bueno Nice Vale que buscar Las habitaciones, eh Lágrimas espectrales Qué bien, tío Qué cómodo, eh Es tan cómodo Las lágrimas espectrales Además penetrantes O sea, voy Voy flying, bebé Uf, blood pad He perdido 4 de daño, eh Por salir de Babilonia Casi 8 de daño Con lágrimas de guadaña Y tal Buah Easy, bebé Me va a llevar esto, tío Porque odio las maldiciones De verdad, eh Las detesto Les tengo un asco Además creo que ha aumentado Un poco la probabilidad De... De pacto ¿Nos ha aumentado La probabilidad del pacto? ¿Puede estar aquí La habitación super secreta? No Lágrimas espectrales Oh my god Sí, las tengo Está muy bien La paloma de la paz Ahora que lo pienso, eh Amnesia Perfecto ¿Alguna píldora más? Que sea horrible Bueno, ya he conseguido la tienda He conseguido El cuarto del tesoro Probando suerte, ¿sabes? Con la bomba Aunque tampoco tengo muchas En verdad Clon, clon, clon Clon ¿Ahí? ¡Uhú! A ciegas Coño Nah, no me vale de nada, tío Voy full corazones ya Buena habitación, eh Uf, esto me va a costar un poco Les empujo, eh Ah, les empujo Les hago cambiar de trayectoria Cuando les pego Ay No importa, hay más corazones En el otro lado Ah, podría haber salido ángeles, tío No, se me los puede llevar todos Y transformar los azules en negros Si coges, eh Corazones negros Cuando estás a full Transformas uno azul En negro ¿Vale? Porque son mejores Al quitarte los negros Haces daño masivo en la sala Vale, un poquito más de monedas Y tiramos diamonds Un roquita marcada, bebé Esa small rock Ah Había estado muy bien Small rock Para, 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 pam Espérate la caca ¿Dinero? ¡Vamos! Soy el error Es tan raro de ver este tío Uy Parecial es el capo, ¿no? Es tan raro de encontrar La estatua del error Y luego también La habitación del error Que solo puedes llegar Con el control remoto Si no me equivoco Para, 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 ram Ni una píldora buena Es increíble, tío El tema de las píldoras De verdad Yo voy a buscar algún mod Que las reworké No puede ser que todas las píldoras Sean una putísima Santa mierda, tío De verdad Es que no compensa nada No compensa nada Para darte utilizar píldoras Porque el 80% Son todas malas El otro 10% No hace nada Y solo el otro 10% Restante Te da algo Doctor fetus Es que ni se me ocurriría El halo Para variar El putísimo halo Gente ¿Dónde están esos iconos Del halo? Que yo los vea En mis En mis miembros Del canal ¿Quieres un emoticono Facherito Del halo? A ese miembro El starter deck Podría tirar ahora ¿En qué estamos? Necropolis 2 Loco Necropolis 2 O sea que todavía falta Catacumbas O Debs O este es ya mamá No, no Sí Esto ya es mamá ¿No? Otra vez esta habitación What the fuck Voy a coger uno Por si me quitan los otros Los tengo ahí Tienda Tesoro Va, ya me voy ya Tío Falta daño Gente Pacto con los ángeles Por favor Venga En serio Tío Really My reflection Eso no me gusta No me gusta Uh Que objeto tan raro De ver El super meatboy Super fan Es super raro De ver Vamos a llevárnoslo Hacemos la voz rush Igual me arrepiento Opa Casi me da ahí ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Qué me está pegando? ¿Qué me ha pegado? ¿Qué me ha pegado? Ah, igual fueron los chiquitines estos No me di cuenta de ellos Joder, macho Tío ¿Qué me pasa? Estoy ciego Estoy bastante ciego ¿No? Vale ¿Os acordáis Lo que os dije antes De que solo me hace falta Dogear? Bueno Creo que no se equivocaba Muere ¿Cuánta vida tienes? Crack Pero bueno ¿Cuánta vida tienes? Te lo juro, eh Yo creo que A ver si Parece que estoy trolleando Tío ¿What? Ahí como me ha dado Qué poco daño, ¿no? Para tener 8 Para tener 8 De daño Hago muy poco Bueno Bueno, ¿qué tal vuestro día? Gente ¿Todo bien? Se quedan bugueados Como no pueden llegar a mí Se quedan bugueados Ahí, ahí Ponte bien, ponte bien Alíneate con el otro Eso, eh Grande, coño Buen spot, eh Y estos creo que igual, ¿no? Estos se siguen moviendo No, estos se siguen moviendo Aunque no te vean Tenemos que buscar Más velocidad de ataque Y más daño Con guadaños Te puedes pasar el juego Fácilmente Uf Igualmente falta Velocidad de ataque Y falta daño Un poquito Como se buguean Qué cómodo es volar Este no me cae bien Eso puede caer encima de ti, eh Eso sí que puede caer encima de ti Ten cuidado Hostia Y el peo también Vale, y el brimstone también Cuidado Joder, macho Yo creo, gente Que lo que me pasa Es que estoy mayor ¿Puede ser? ¿Puede ser que esté mayor? Uy, que este me rompe todo Qué cabrón Ah, vale La puta caca roja Uh, la caca roja ¿Cuándo ha salido ahí? Me estoy enfadando, eh Vamos a ver Las olas de piedra esas Ten cuidado, eh Vale, bien Ay, Dios mío Joder Luego juego Personajes como The Lost O Keeper Y estoy oyendo Vamos, que Joder, chaval Que alucinas Me gusta mucho el diseño de este boss, eh Me gusta bastante Me parece bastante difícil En el sentido de que es un boss Bueno, con mecánicas Pero es muy bonito el diseño A ver, todavía queda No sabía, loco Te aburres ya Te cansas Bien Bien Increíble Buah, todavía Bueno, que eran los fáciles, ¿no? Me mató ya a los complicados Vea, coleguita Se acabó Virgo Virgo Probabilidad de invisibilidad Cuando recibo daño Convierte las píldoras negativas Que tarde, ¿no? Llega esto Que tarde llega esto Cuidado, me muera Monastery Nos falta... Ay, Dios mío Nos falta daño, eh Para ir a por Megasatán Hacedme caso que nos falta daño La pata de Guppy Ahora me vendría, tío Buah, la pata de Guppy Sería increíble Me quitaría todos los corazones rojos Me los convertiría... Bien En negros o azules Eso sería increíble, tío Para poder tener zorra de Babilonia Nunca... Nunca hay que coger tantos corazones rojos, eh Con... Con EVE No sé, tío ¿Por qué? ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy recibiendo tantas hostias hoy? Me están dando hasta en el carnet, tío Y me quedan solo dos pisos, eh Para sacar pacto con Los Ángeles Para sacar la llave que me falta Después... F Temperance Temperance Si consiguió alguna habitación con corazones Bueno, ya el dinero es bastante irrelevante Quería pasar por encima, ¿sabes? No ¿Qué cojones, tío? ¿Dónde está la habitación? Esto me gusta bastante Esto me gusta Esto me gusta Pinto la mala para variar He perdido un corazón Ah, vale, no He perdido un corazón Y es que no me lo han dado Vale Debería terminar Monastery Para cargar esto Y sacar un corazoncito más Pero Paso No Dame Por favor, pacto con Los Ángeles Arregladme la run Que no me siento fuerte Para ir a por Megasatán, eh No me siento nada fuerte Joder, macho A ver ¿De verdad? Ay, Dios Y aquí tengo menos todavía Ah, no Aquí tengo 100 Con esto Pasa a ser economía, eh Pero ya en este piso Que te quitan medio corazón No, voy a armar esto Esto y esto Dejo ahí la caca Vale Me voy a curar entero Poco a poco Sun, the moon La supersecreta No la revela, ¿no? Qué cabrón La otra no la revela Tuve que haber guardado The sun Tuve que haber guardado The sun Por si llego a Megasatán Me curo entero Me curo entero, ¿sabes? Pero por querer revelar La habitación supersecreta Yera Un poco tarde Yera Pero bueno Se agradece Wow, una píldora buena Increíble Existen, eh The moon A mierda A ver, que no quiero perder No quiero perder el pacto, eh Si pierdo el pacto Me pego un tirito en el pecho Vamos al boss directamente Porque este es la única Este es el último piso En el que voy a tener El que voy a tener pacto, eh La probabilidad de De sacar la llave Que es lo único que necesito Para pasarme la run O sea Necesito Megasatán Todo lo demás me da igual Ni void Ni lamp Ni nada de eso Me casatán Vale, o no Grande, coño Bueno, en serio Estoy pensando que el corazón Igual me lo explica, eh Nada, no creo Si mato rápido los ojos De láser No debería suponer un problema ¿Me lleva la garrapata? La garrapata con el matchstick ¿Sabes? Qué raro Vale No han salido más ojos La linterna, chaval Como ayuda para los proyectiles Listo Ángeles No te creo No te puedo Puto creer ¿Y ahora qué hago, tío? ¿Y ahora qué coño hago, macho? Qué mala suerte Qué mala suerte Pues solo nos queda O sea, la única Oportunidad que tengo Ahora de conseguir Megasatán es Mr. Me Mr. Me Mr. Me O la llave de papá En el cofre Que mala suerte Tío Ay, ¿por qué entrar aquí? Voy a guardar Two of hearts Ojo, eh Se ha comido la LOL Vale Se ha comido unos cuantos, eh Bueno, también Consiguiendo un cofre De estos que me lleva El pacto Pero claro ¿Cómo consigo eso? Con cofres rojos Aquí, por ejemplo Pero eso es mucho más complicado ¡Coño! Parejo nuevo Tío, Isaac Aquí donde lo ves Me parece un boss Bastante difícil, eh Fuera broma O sea, el patrón De sus lágrimas No La segunda fase Es más sencilla O sea, esta fase Es bastante sencilla ya Pero la primera Me parece una fase Complicadilla, eh ¡Coño! ¡Guau! ¿Desde cuando vuelas? ¿Desde cuando te mueves así? Me has flipado Bueno, hay que tener fe, ¿no? Y conseguir la llave de papá Hay que tener fe Vale Tuve que haberlo usado de arriba Venga, ya de papá Mr. Me Por favor, dame algo ¡Mierda! Esto es por el trinquete La guillotina ¡Qué putísimo asco la guillotina! Esto me lo va a llevar, eh Con las guadañas Que se mueve más despacio Daño masivo, tío Se nos acaba el sueño, eh Tío, de verdad, eh O sea, es la segunda vez Que intenté ir a por Megasatán Con EVE La segunda vez La primera creo que se buggeó O pasó algo No me acuerdo qué exactamente Y ahora aquí Me queda media llave Joder, macho De verdad No puedo jugar peor hoy, eh Bien, pero... No puedo jugar peor hoy Todo mal en esta run, tío Todo mal Menos los ítems Y aún así Te diría que los ítems Bueno, para Megasatán Para Megasatán Tienen un pase los ítems Faltaría un poco, pero... No voy mal del todo Delirium sí que creo que no podría Con esta build Ni de Blast Pero todo mal, tío Mira, mira, otro hit más No sé qué me pasa, gente De verdad, eh Otro más Me estoy comiendo hostias Pero que son tan tontas Socorro, ¿sabes? Algo me pasa hoy ¿Habéis visto el control de inglés? ¿Habéis visto el control de inglés? De Cambridge Socorro Vale Mister Mega Ojalá Mr. Mega abriera La puerta de Megasatán En plan, la revienta Esa bombazo Pero es eplosión, ¿no? Uf, los gordis estos Vale Por favor, dadme cofres, tío A ver si tengo un poquito de suerte Y me sale Mr. Mío La llave Ah, por cierto Alguien me comentó En el episodio anterior Que posiblemente Lo del lagueo Es por el Missing Tears GFX Por el mod, ¿vale? Que mejora las lágrimas Que les da como un efecto nuevo Puede ser eso, ¿eh? Voy a probar a quitarmelo Para el siguiente episodio Me acabo de acordar justo ahora Que se me ha ralentizado un poco Ay, pica aquí Guau, te imaginas que me teleporta Al cuarto de Los Ángeles Pff, nada, tío No tendré esa suerte La suerte no está de mi parte En esta run Te imaginas Estatua de Los Ángeles Aquí Ay, macho, tío Muy buen objeto Virgo, ¿eh? Es muy, muy bueno, tío El escudo que te da El escudo que te da Más La que convierte las píldoras en buenas Bastante buen íter, ¿eh? Bueno, chicos Lo he intentado Lo siento La verdad Bastante mal esta run Horrible Todo mal O sea, me han pegado como 30 veces No he podido conseguirle Segundo fragmento de llave Porque he perdido el pacto varias veces He jugado fatal Creo que no voy a volver a grabar Isaac de primera en la mañana Porque estoy dormido Estoy agilipollado Y vaya F, coño Lo siento Lo volveremos a intentar Espero que os haya gustado Un así el vídeo Y nos vemos en el siguiente, chaito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!